18 denuncias oficiales por parte de los candidatos que aspiran a un cargo público en este ejercicio democrático fue el resultado que entregaron los entes de control luego de realizarse el comité de seguimiento electoral. Se está haciendo una unificación toda vez que se pudo observar que algunas de ellas están duplicadas. ¿Duplicadas en qué? En que se presentan en dos diferentes entidades. Vamos a trabajar hoy mismo de la mano con todas las instituciones para unificar y tener ese diagnóstico y la gobernación tomará las medidas pertinentes para seguir garantizando que en las próximas elecciones se hayan unas elecciones totalmente transparentes y sobre todo que se garantice la seguridad. Para esclarecer el número total de denuncias se va a citar una mesa de trabajo con todas las autoridades donde se unifique y se tomen medidas administrativas que garanticen el ejercicio democrático en total tranquilidad. La MOE como ha sido característico en Santander nos ha acompañado en este comité de seguimiento electoral donde ellos precisamente manifestaron que también tenían 50 casos por temas no de seguridad específicamente sino de irregularidades. Cerca del 50% de estas denuncias son por temas alusivos a publicidad en las campañas. Se tomó atenta nota, nos acompañó el Tribunal de Garantías Electorales quienes son en última los que hacen este acompañamiento y pues el llamado también a las administraciones locales para que ellos tomen nota en el asunto, que revisen esos decretos que expiden cada una de las administraciones locales y se hagan los respectivos ajustes en materia de propaganda electoral. Entre tanto, la registraduría puso en conocimiento las siguientes fechas de interés. 15 de septiembre, conformación de las listas de delegados del Consejo Nacional Electoral a fin de practicar los escrutinios generales. 29 de septiembre, vence el plazo de modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales, inhabilidades sobrevinientes o evidencias con posterioridad a la inscripción. 13 de octubre, designación de comisiones escrutadoras y claveros por los Tribunales Superior del Distrito Judicial. 14 de octubre, fecha límite para la realización del sorteo y publicación de listas de jurados de votación.